Señor Diablo He venido a tocarle la puerta por una sencilla razón Dios me entregó la vida pero creo que usted le entregó el corazón A una mujer, a aquella perfecta mujer Que me tiene pensando, bebiendo, fumando y ya no sé qué hacer Señor Diablo, diga dónde firmo para borrarla de mi mente Cada vez que hablo, que lloro, que canto, ella está presente En mí, en mí, ay, en mí siempre, pero ella no siente Señor Diablo, dígame si la puedo olvidar Aunque dude que hayan trucos para dejar de amar Señor Diablo, dígame si la puedo olvidar Si ese ángel va al cielo, prefiero el infierno, me quiero quedar Aunque dude que hayan trucos para dejar de amar Señor Diablo, dígame si la puedo olvidar Si ese ángel va al cielo, prefiero el infierno, me quiero quedar Aunque pensándolo bien ¿Qué será de mí sin tu carita? Y esa cinturita que me debilita La noche es de whisky con margaritas Mi amor me hace daño, pero me excitas Ay, mamacita bonita, chiquita Nacida en Pereira, sentó paisita ¿Qué anda haciendo ahorita? Le hago visita Me jodiste el cora que se repita Encuentros casuales un poco efímeros Tengo tus labios solo un par centímetros Me urge y me daña como el oxígeno Diablo, si lo olvido será mejor di que no Para no tener que pasar esa pena De olvidarla, ella se haga daño Ilumina mis noches como estrellas Si quieres un lume y te acompaño Señor Diablo, diga dónde firmo Para borrarla de mi mente Cada vez que hablo, que lloro, que canto Ella está presente En mí, en mí Ay, en mí siempre Pero ella no siente Señor Diablo, dígame si la puedo olvidar Aunque dude que hayan trucos para dejar de amar Señor Diablo, dígame si la puedo olvidar Si ese ángel va al cielo, prefiero el infierno Me quiero quedar Señor Diablo, dígame si la puedo olvidar Aunque dude que hayan trucos para dejar de amar Señor Diablo, dígame si la puedo olvidar Si ese ángel va al cielo, prefiero el infierno Me quiero quedar Je lo pago en mis No es un río Si ese ángel va a estar Es un caliente No es era un Damn